Trabajan con combustibles subvencionados, es increíble que el pueblo de Costa Rica esté manteniendo esas trans. Vamos a llegar este producto hasta todos y cada uno de los hogares de Costa Rica. Los costos son de operación más grandes, los negocios en Costa Rica están cerrando las puertas. Todos los empleados de la empresa privada, ya en Pérez Celedón, podemos ir a ver, podemos constatar. Todos los pequeños empresarios, y estos son los que mantienen a la mayoría de la población. Un buen grupo de representantes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, salió a las calles este martes en el segundo día de protestas regionalizadas, como parte de la huelga intermitente que aprobaron semanas atrás. El grupo se reunió en primera instancia en Casa Ande, y luego caminaron por la Interamericana Sur hasta el Parque de San Isidro del General. Sí, correcto, ya habíamos planificado un movimiento acá en las calles de Pérez Celedón, igual está ocurriendo en todo el país. El llamado fue hoy a salir a las calles para que el pueblo vea el descontento con estas leyes que están por aprobarse, que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, que nos quieren perjudicar a todos. El viernes pasado fue la primera, y para este martes el apoyo aumentó en la lucha que libran contra varios aspectos. Sí, 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 bueno, el viernes llegaron bastantes compañeros a Montetavor, donde nos reunimos, pero hoy vemos bastante, más de lo que esperábamos, la verdad. Creo que el clima también nos ayudó bastante, y han estado calentando un poco la huelga, esperamos que para el próximo martes aún se unan más compañeros. Esta asociación dejó claro los puntos que están luchando y que defenderán al máximo con estos movimientos. Ahorita estamos protestando varias leyes, entre ellas el derecho a huelga, que eso afecta en el sentido de que si se aprueba una ley no podemos discutirla, no podemos alegar que estamos en contra, solo callar y aceptarla. También lo de la ley del salario único, también tenemos en contra de lo de la educación dual, que es un proyecto de ley nefasto que viene a perjudicar a nuestros muchachos, a los estudiantes, que se convertirían en mano de obra barata para los empresarios, sin ningún derecho, sin ninguna situación que a ellos les beneficie, solamente al dueño de la empresa. Entonces, sería utilizar a los jóvenes, y en eso es que estamos en contra. Sería bueno que los compañeros, los padres de familia también, revisen las redes sociales donde hay información bastante de estos proyectos de ley, para que se den cuenta por qué es que estamos luchando hoy, y por qué es que estamos en la calle. La próxima semana, realizarán el siguiente movimiento. Sí, hoy a las seis de la tarde nos reunimos toda la directiva nuevamente, para analizar qué podemos hacer para el próximo martes, y ahí estaremos dando las pautas para hoy en ocho. La Fuerza Pública vigiló en todo instante la manifestación pacífica de los miembros de APSE en las calles de San Isidro del General.